¿Qué costumbre tan extendida la de morderse las uñas? Durante la adolescencia, la mitad de la población se las come. Hemos salido a la calle con el remedio más famoso para preguntar cuántos lo utilizan. Ramí, ¿te suena? Me suena mucho, sí. Tengo tres niñas en casa, las mayores pues que comen las uñas. Hay uno o dos en casa, sí, que ha hecho, sí. Bueno, las uñas, cuando era más joven sí que me las mordía. Históricamente sí que me he mordido las uñas y así. Supongo que eso, no sé, pues nerviosismo, ansiedad. Va, chiquisena, vea, que era cutia se escalag. Janite y tú. Espaldete y betidanic. Cervetima tendido suelo. Va, 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 ori, pincelcho, batekin. Mordex cumple 60 años, seis décadas peleando con los hijos y las hijas para que no se lleven los dedos a la boca. Pues resulta que la estrella de las soluciones es vasca, se hace en Hernani. Hoy en día tenemos un 87% de cuota que ha acompañado a muchísimas generaciones y tiene un punto nostálgico bonito que a todos nos recuerda a nuestra infancia y a cómo nos cuidaban nuestros padres. Como ocurre con alguna bebida, sin querer detallar la fórmula secreta al completo, este frasco de 9 milímetros evita heridas, infecciones y pequeñas deformaciones. La fórmula de la Coca-Cola nunca se desvela, pero el activo principal del producto es el benzato de Natoni. Es un activo amargo que, bueno, le da ese sabor al producto que evita que nos mordamos las uñas. Muy, muy malo. Sí, sí, muy malo. Es que como un ajo, como sabor a ajo. No le gusta el sabor, lo cual es la idea, pero ahí está la pelea. Creciendo desde su nacimiento en 1962, solo la pandemia y las mascarillas han eclipsado su éxito, aunque sus consecuencias y el ritmo frenético de nuestro día a día han hecho que sus ventas aumenten de nuevo más de un 10%. Es cierto que últimamente con los problemas que tenemos de estrés por nuestro tipo de vida y por las consecuencias también de la pandemia, hay más personas que continúan en la edad adulta. Dejar de morder las uñas siempre ha estado en nuestras manos.